Hola chicos y chicas, el día de hoy será de mención, le habla Reger y le voy a enseñar un mod que se llama Mord Nature, está para 1.72 y funciona con Fortune, y adicional le voy a enseñar otro mod que se llama Damage Indicator, que también funciona para 1.72 y funciona con Fortune. Dicho esto, como sabemos, bueno ya pueden ver algo de parte del mod, que es estos insectos que salen aquí, que se parece un extraño bicho, ahí está el otro que es Damage Indicator, y para que vean que no estoy en otra versión, estoy en la 1.72, o sea que ya salió Fortune para 1.72, pero está un poco bokeado. De hecho cuando estaba grabando este video, lo he grabado algunas veces, se me ha tiliado así, de la nada, hasta en el menú me da problema. Imagino que esto se suena, se verá poco a poco, vamos a ver, que le voy a enseñar más, vamos a enseñar los diferentes, por ejemplo aquí tenemos Spam Wizard, que es como un lagarto. aquí tenemos a Snake, 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 ahora que viene en metálico, aquí tenemos un animal marino que lo voy a poner, vamos a ver, lo voy a dejar aquí, es como un, una ballena, que está sufriendo, que no puede entrar agua. aquí tenemos una mantarraya también, le damos un pez smashfish, aunque está fuera del agua, esto lo expone a pez cuando muere, tenemos otro que se llama Anguila, Angle, creo que es, parece un animal, un pez marino, eso es las profundidades. este es ofensivo, o sea que si estoy en Game Moders, en modo subrival, me va a matar, a ver, aquí están los pececitos, lo vieron, aquí tenemos a las Butterfly, o sea las mariposas que hemos visto en el, las letras que dice, esto que es un brillo, saltamonte o chapulín, que llaman creo que en México, tenemos el, centipel, me parece un gusano, o una salchicha extraña. tenemos aves, diferentes aves, tipo de aves, cuatro diferentes tipos de aves, y tenemos unos ratones, que los comen las serpientes. también existe un pez que se llama Tropical Fish, pero extrañamente no me quiere salir, no sé por qué, no sé si es un huevo o random, sale con estos peces, ni idea. y bueno, eso es parte de Mod Natural, ahora vamos a la parte de Damage Indicator, y como vieron, ahí está la parte de Damage Indicator, este es un mod de hace un buen rato, ya lleva como desde la 1.4, si no, quedó como mucho más viejo que eso. tenemos aquí, por ejemplo, tocamos, creo que es botón punto o diagonal, aquí podemos cambiar algunas configuraciones, el color, el hood, podemos cambiarlo, podemos cambiar la skin, por ejemplo, yo tengo esta, podemos cambiarla a esta, una pequeña, una más nórtica, o una más acomodada, como dicen, aquí podemos con el clic derecho, como dice Dark Me, puedes moverlo antes de la gana, pero aquí, si me gusta aquí, tengo otro mod, le puedo acomodar donde yo desea, aquí tenemos, digamos, otra forma que renderiza, antes de, enable, por taste, no sé qué exactamente, pociones, efecto de poción, que te muestra también, la escala, aunque está un poco lisiado, imagino que es problema de Force, también aquí tenemos una parte donde podemos, cambiar a nuestro gusto, si queremos que este tenga diferentes, ignorar este mod, ponerla en posición, supongo que está ahora mismo, estando un poco roto por el, por el Force, podemos salvarlo, salvarlo, y bueno, esos son los dos pequeños modos que les voy a enseñar hoy, ah, también les voy a dejar esta seed, que esta seed es bastante genial, me gustó mucho, les voy a enseñar a donde busqué la seed, de hecho tengo ganas de hacer una, una casa al árbol, aquí yo hice una, aquí les enseñé una imagen, hace tiempo la 1.52, pero como saben, los mapas se glitchan y todo, así que tengo unas ganas, como de hacer otra, otra que es el árbol, y esta seed es genial, porque tiene los biomas, en menos de 2.000 bloques, si tenemos sabana, desierto, otra maracá, creo que por allá hay un bosque templado, o una cosa, aquí tenemos hasta lava, bueno, espero que les haya gustado el mod, nos vemos cuando nos vean, cuando me vean, chao, chao pescado, y nos disfruten los creepers, Gracias por ver el video.